Es por culpa de una hembra que me estoy volviendo loco No puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco Y si de este mal de amores yo me fuera pa' la tumba A mí no me mandéis flores Y como dice esta rumba, aquí se corta la pluma Tiene dos rosas pensando que de ambos no podré pinchar Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa Tiene dos rosas, una rosas, una rosa Una rosa, una rosa, una rosa Y cuando abrí la mamá y la bichita No vieron a sangrar una piedra de mi piel Y con su pétalo en el oscuro me moza que una rosa Son una rosa, son una rosa Pero cuanto más me cura Hay al ratito más me cuece Porque amar es el empiece De la palabra amargura Una mentira y un crelo Porque la espina del tallo Injertándose en los dedos Una rosa es un rosario Se corta la pluma tierna del rosal Pensando que de amor no me pudo pinchar Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa Una rosa, una rosa, una rosa Una rosa, una rosa, una rosa Cuando abrí la mano y la bichita Rompieron la sangra, las callas de mi piel Y con su pétalo en el oscuro me moza que una rosa Una rosa, una rosa, una rosa Y que pongan los zapatos de tacón y taconea Y que pongan los zapatos de tacón y taconea Una rosa, una rosa es una rosa Una rosa, una rosa Corta la pluma tierna del rosal Pensándote de amor no me pudo pinchar Y mientras me pinchaba me enseñó una rosa Una rosa, una rosa, una rosa Una rosa, una rosa, una rosa Cuando abrí la mano y la dejé caer Rompieron la sangra, las callas de mi piel Y con su pétalo en el oscuro me moza Ya que una rosa es una rosa Es una rosa La rosa, una rosa, una rosa, una rosa Una rosa, una rosa, una rosa Una rosa, una rosa, una rosa La rosa, una rosa, una rosa, una rosa